Bese tus labios, bese tu frente, bese tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente, muy suavemente Y tantas veces porcé mis labios de lado a lado, de arriba abajo, toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo, todos lo hacías al no tenerte, al no tenerte Hoy solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora no sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire, me estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos al aire, como quisiera acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones, yo los labio si tú nunca has perdonado las pensiones Y ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Yo no sabía lo que perdía y me castigo, todos los días al no tenerte, al no tenerte Hoy solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora no sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire, me estoy muriendo por tocarte Hoy solo le doy besos al aire, como quisiera acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones, yo los labio si tú nunca has perdonado las traiciones Y ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Ven claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, fortidad, mata sombra, dame luz, resplandor, libertad Para no soñar o más, no ya no, nunca más Que vuelvo a su esclavitud, que vuelvo a su esclavitud Ven claridad, llega ya, tráigate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, que al soñar hoy me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma si necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud, que vuelvo a su esclavitud En la penumbra ya en el miedo, llega a quebrarme la razón Él es solo soledad y silencio No más, regresa claridad Regresa claridad Ven claridad, llega ya, amanece de una vez Claridad, fortidad, mata sombra, dame luz, resplandor, libertad Para no soñar o más, no ya no, nunca más Que vuelvo a su esclavitud Ah, que vuelvo a su esclavitud Sí, 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 ven claridad, llega ya, tráigate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, que al soñar hoy me va a matar Basta ya de esperar, de la misma forma si necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud Ah, que vuelvo a su esclavitud En la penumbra ya en el miedo, llega a quebrarme la razón Él es solo soledad y silencio No más, regresa claridad Regresa claridad Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un creyendo No me uní letal El amor anunció un mal temporal Y perdemos armonía Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras sin más misterio Y alegre y solo un poco Ponme algo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este coso del dolor Que nos arrastra a los dos Y no queremos Y no queremos Si basta su concierto Una simple canción Para ver una flor nacer entre tantas ruinas A Dios pedía Que calmas un poco este temporal Aunque de nada valdría Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras sin más misterio Y alegre y solo un poco Ponme algo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este coso del dolor Que nos arrastra a los dos Y no La música de fondo La música de fondo En los supermercados La canta tu vecino En la cola del paro La escucha en mi leorista La gente Ese martillo que está en tu cabeza Entre tus pensamientos Sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo En esta pista de mierda Y piensas que se escapa tu vida No hay diferencia No pensamos en nadie Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Ponme algo de música Ponme algo de música Ponme algo de música Ponme algo de música ligera ¡Gracias! No hay diferencia La música ligera Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda, queda solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de que hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de que hablar, nada ¿Cómo poder explicarte, que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos? Los heros, los heros bonitos, los heros bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres dentro de eso Justo abajo de tu almohada Soñando, soñito Soñando, soñito Enamorada, ilusionada Me pongo roca cuando te hablo Superdotada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Quiero pensar las palabras Y me caigo de sorpresa cuando rozas en la espalda Hablarte, bonito Hablarte, bonito Enamorada, ilusionada Me pongo roca cuando te hablo Superdotada de sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Ay amor 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 Y me caigo de sorpresa cuando te hablo Y me caigo de sorpresa cuando te hablo Cuando me ceda la noche, yo te busco en mis sueños Viajo volando esta voz, cuando voy a tocar tu belleza despierto Me quedo loco del deseo, me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí, y que estés junto a mí, son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada, acepto el dolor y la soledad No quiero más nada, sin vos me siento mal Son la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, son la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición Cuando me ceda la noche, yo te busco en mis sueños Viajo volando esta voz, cuando voy a tocar tu belleza despierto Me quedo loco del deseo, me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí, y que estés junto a mí, son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada, acepto el dolor y la soledad No quiero más nada, sin vos me siento mal Son la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, son la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón Me escucho la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón, son la razón para poder seguir, y para ser feliz Preciso tener tu amor, son toda mi bendición y mi maldición El fantasma de mi corazón El que no levanta la palma no es cuartetero ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Muchísimas gracias a todos! Seguimos disfrutando con el loco Debo ir con el loco Acá no estamos a solas, estoy hablando bajo pa' que nadie sepa mi intención Podríamos irnos de aquí, busquemos un mejor lugar Donde yo pueda hablar más fuerte, baby, tú puedas gritar Ya no estoy papayazada, vamos a mi casa, vamos que el calor nos abraza Y en ese camino yo me meto en contramano, vente que te presento a mi colchón No estoy hablando de amor, ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo dejas de llevar, por mi cuerpo la uncagar No quiero compromisos ni una boda, no estoy hablando de amor Ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo dejas de llevar, por mi cuerpo la uncagar No quiero compromisos ni una boda Ya, háblame bajo, vamos pa'l cuarto, estamos a dos veinte, estamos conectados Tomando un vino y serás mi copa, mantén la calma y quita esa ropa Quiero tus besos, no quiero a otra Quiero tus besos, no quiero a otra, otra, otra Y no lo cuentes que se va a arruinar, que nadie sepa lo que va a pasar Si así lo quieres podemos hablar, solo puedes llamar Y no estoy hablando de amor, ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo dejas de llevar, por mi cuerpo la uncagar No quiero compromisos ni una boda No estoy hablando de amor, ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo dejas de llevar, por mi cuerpo la uncagar No quiero compromisos ni una boda Háblame bajo, vamos pa'l cuarto, estamos a dos veinte, estamos conectados Tomando un vino y serás mi copa, mantén la calma y quita esa ropa Quiero tus besos, no quiero a una novia Quiero tus besos, no quiero a otra, otra, otra